Las multitudes se reunieron alrededor de Jesús y Él comenzó a decirles lo siguiente. Esta gente es una generación malvada. Piden un milagro como señal, pero no se les dará ninguna señal excepto el signo de Jonás. Así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, el Hijo del Hombre será también una señal para esta generación. En el día del juicio, la Reina del Sur se levantará contra las personas de esta generación y las condenará porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren que aquí hay alguien más grande que Salomón. El día del juicio, las personas de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán porque cuando escucharon el mensaje de Jonás se arrepintieron. Y aquí hay uno que es más grande que Jonás.